Y tú sufrirás El amor jamás volverá a llamar Hoy la otra cara de la moneda Golpea tu vida con gran dolor Ese es el pago de tus mentiras Que mal jugaste en el amor En vano ríes, a nadie engañas Es el fracaso que te envolvió Ahora ya es tarde para lamentos Tu pobre vida se destrozó Y tú sufrirás, y tú sufrirás como sufro yo Y no volverás a ser más feliz La vida es así, la vida es así Cuando se obra mal y a tu soledad El amor jamás volverá a llamar Hoy la otra cara de la moneda Golpea tu vida con gran dolor Ese es el pago de tus mentiras Que mal jugaste en el amor En vano ríes, a nadie engañas Es el fracaso que te envolvió Ahora ya es tarde para lamentos Tu pobre vida se destrozó Oh, 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 oh Dj mich germán En vano ríes, a nadie engañas Es el fracaso que te envolvió Ahora ya es tarde, para lamentos Tu pobre vida se destrozó Mi amor Con mi guitarra por el camino Me voy a ver a mi amor Ella es el fuego que sigue habiendo en mi piel Y en mi corazón Me voy cantando como esa primera vez Que me enamoré Ella demostraba que me quería Porque en esos ojos dormía El secreto de su pasión Ella fue llenando toda mi vida Con sus besos y sus caricias Y el encanto de su querer Con mi guitarra Me voy cantando Hacia donde está mi gran amor Con mi guitarra Me voy cantando Hacia donde está mi gran amor Con mi guitarra Por el camino me voy Hacia donde está mi gran amor Hacia donde está mi gran amor Ella es el fuego que sigue habiendo Hacia donde está mi vida Con mi vida Con sus besos y sus caricias Y el encanto de su querer Con mi guitarra Me voy cantando Hacia donde está mi gran amor Hacia donde está mi gran amor Con mi guitarra Con mi guitarra Me voy cantando Hacia donde está mi gran amor Con mi guitarra Con mi guitarra Me voy cantando Hacia donde está mi gran amor Con mi guitarra Con mi guitarra Me voy cantando Hacia donde está mi gran amor Hacia donde está mi gran amor Con mi guitarra Me voy cantando, hacia donde está mi gran amor Qué hermoso cuerpo en la arena, bajo este sol tropical Ritmo febril de tambores, marcan su baile sensual Y negra está en su elemento, y su cuerpo en movimiento Va despertando inquietante, cositas del pensamiento Bailas muy bien mi negra, tu cuerpo vibra y ondea Su boca roja provoca, es una rosa su boca Bailas muy bien mi negra, tu cuerpo vibra y ondea Su boca roja provoca, es una rosa su boca Hermoso cuerpo en la arena, bajo este sol tropical Ritmo febril de tambores, marcan su baile sensual Y negra está en su elemento, y su cuerpo en movimiento Va despertando inquietante, cositas del pensamiento Bailas muy bien mi negra, tu cuerpo vibra y ondea Su boca roja provoca, su boca roja provoca, es una rosa su boca Bailas muy bien mi negra, tu cuerpo vibra y ondea Su boca roja provoca, es una rosa su boca Bailas muy bien mi negra, tu cuerpo vibra y ondea Su boca roja provoca, su boca roja provoca, es una rosa su boca Bailas muy bien mi negra, tu cuerpo vibra y ondea Su boca roja provoca, es una rosa su boca Bailas muy bien mi negra, tu cuerpo vibra y ondea Bailas muy bien mi negra, tu cuerpo vibra y ondea Bailas muy bien mi negra, tu cuerpo vibra y ondea Tu cuerpo vibra y ondea, tu cuerpo vibra y ondea Tampoco, tu cuerpo vibra y ondea Me he acostumbrado, a tus caricias y a tus besos, con gusto a miel Te quiero tanto, pequeña mía, que si me faltara yo moriría, dulce Mariel Sos lo más lindo que he conocido en toda mi vida, me das ternura y me comprendes, dulce Mariel Que si algún día tú me dejaras mujer divina, ya no querría nadie en el mundo que solo a ti, dulce Mariel Cuando por las noches no estás conmigo, dulce Mariel, yo me entormento y me entristezco por tu querer Me he acostumbrado a tus caricias y a tus besos con gusto a miel Te quiero tanto, pequeña mía, que si me dejara yo moriría, dulce Mariel Sos lo más lindo que he conocido en toda mi vida, me das ternura y me comprendes, dulce Mariel Que si algún día tú me dejaras mujer divina, ya no querría nadie en el mundo que solo a ti, dulce Mariel Sos lo más lindo que he conocido en toda mi vida, me das ternura y me comprendes, dulce Mariel Y me comprendes, dulce Mariel, que si algún día tú me dejaras mujer divina, ya no querría nadie en el mundo que solo a ti, dulce Mariel Digda y Gastón Mix Digda y Gastón Mix Me voy para cumplir promesas a Maylin Mi santo, mi señor, que siempre me escuchó También me iré a San Gil con esta devoción Para pedir la paz de nuestro corazón Soy promesante y peregrino Siempre a mis santos voy a rodar Por los que sufren y los enfermos Y que en la mesa no falte el pan Me voy para cumplir promesas a Maylin Mi santo, mi señor, que siempre me escuchó También me iré a San Gil con esta devoción Para pedir la paz de nuestro corazón Soy promesante y peregrino Siempre a mis santos voy a rodar Por los que sufren y los enfermos Y que en la mesa no falte el pan Soy promesante y peregrino Siempre a mis santos voy a rodar Por los que sufren y los enfermos Y que en la mesa no falte el pan Y que en la mesa no falte el pan Y que en la mesa no falte el pan Y que en la mesa no falte el pan DJ Gato Mix Nena, cuando pasa tu carita Esa linda cinturita Alegra mi corazón Pones en mi toda la esperanza Quiero decirte en confianza Lo mucho que te amo yo Pronto decime que yo seré Dueño de todo tu corazón Pronto decime que yo seré Dueño de todo tu corazón Nena, espero que me permita Confiarte en una cita Lo mucho que te amo yo Y dame, dame amor Todo tu corazón Yo quiero tu candor Yo quiero tu pasión Y dame, dame amor Todo tu corazón Feliz siempre serás Mi amor te cubrirá Nena, cuando pasa tu carita Esa linda cinturita Alegra mi corazón Pones en mi toda la esperanza Quiero decirte en confianza Lo mucho que te amo yo Pronto decime que yo seré Dueño de todo tu corazón Pronto decime que yo seré Dueño de todo tu corazón Nena, nena Nena, espero que me permita Nena, espero que me permita Confiarte en una cita Lo mucho que te amo yo Y dame, dame amor Todo tu corazón Yo quiero tu candor Yo quiero tu pasión Y dame, dame amor Todo tu corazón Feliz siempre serás Mi amor te cubrirá Música Y dame, dame amor Todo tu corazón Yo quiero tu pasión Yo quiero tu candor Y dame, dame amor Todo tu corazón Feliz siempre serás Mi amor te cubrirá 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 Mi amor te cubrirá